Muchachos, estuvimos en la cervecería donde Adolfo Hitler en el tercer piso daba los speeches, o sea, daba las... ¿cómo se dice eso en español? Daba los discursos, daba los discursos en el tercer piso. Ahí prácticamente se fundó el nacionalismo trabajador alemán. Increíble, o sea, no puedo creer que ya estaba ahí. Hay una cosa que aclarar que quiero que tengan muy en cuenta. Hablar de Adolfo Hitler en este país es como hablar de Pablo Escobar en Colombia. No aportaron ningún bien a la humanidad, no aportaron ningún bien al país como tal. Son considerados parte de un pasado oscuro. Y les tengo que decir, por ejemplo, que en Canadá cuando a veces uno dice que es colombiano, no falta la persona que no sabe nada de Colombia, prácticamente que no tiene algo de cultura. Y lo único que saben es de Pablo Escobar, entonces hacen la seña de aspirar la cocaína. Para nosotros los colombianos eso es ofensivo y es ridículo. Así mismo en Alemania mencionar Adolfo Hitler o las cosas que él logró durante la Segunda Guerra Mundial o durante el nacionalismo alemán es como uno decir prácticamente no sé nada más de ti. No sé nada de lo bueno que hace Alemania, no saber qué es la cuarta economía más grande del mundo, no saber sus aportes, no saber de qué consiste la cultura como tal. Entonces en ese bar era donde él daba sus discursos. Es impresionante de todo modo estar ahí, es muy bacano, fue muy teso. Comprarle la litro de cerveza ahí que nos recomendaron, estaba deliciosa y definitivamente nos encontró. Pero es un dato que hay que dar, el hecho de que él haya dado ahí sus discursos. Prácticamente ahí se fundaría ese movimiento tan popular que terminaría, ya saben, culminando en la Segunda Guerra Mundial y más adelante pues en su, básicamente en su destrucción. Porque el nacionalismo ahí se acabó. Un litro, un litro de cerveza. Deliciosa, brutal, rica, ¿no? Deliciosa. Está chiquita. Ay, qué esco. Pero nada muchachos, de verdad que definitivamente Múnich, una nota, una re nota. Ahora no sé a dónde nos van a llevar. Está muy bacano Múnich, me hubiera encantado tener un segundo día más. Pero seguimos acá, seguimos el transcurso por Múnich. Volvemos a especificar que aquí estamos a más o menos 10 grados de temperatura. La gente acá tiene chaquetas. Pero nosotros venimos, venimos de Canadá. La verdad es que el clima para nosotros acá ahorita en este momento está una delicia. Estamos en camiseta, yo estoy prácticamente en pantaloneta mientras todo el mundo está abrigado. Nosotros hace una semana en Canadá estamos a menos 20 grados, hace una semana. Hoy estamos a 31 de diciembre, a punto de pasar el año nuevo. La gente está abrigada. Entonces, obviamente somos como que el bicho raro, o sea, nos distingue. Somos como los turistas acá, que nos importa la vida prácticamente. Pero está delicioso, o sea, el clima para nosotros en este momento está una delicia. ¿Lo hacemos? ¿Qué dices? No sé, me imagino que hablas. Estaba diciendo que deberíamos andar con una cerveza en la mano, ya que acá uno puede tomar en la calle. Y lo pongo a grabar y ahí sí no dice nada. Es calumnias, menos calumnias. No, 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 no. Sí, me imagino que bajan las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Muchachos y llegamos al Olimpia Park Qué lugar tan precioso, tengo que decir que es un parque muy bacano para ir a caminar Hay una cancha de fútbol bien bacana, es un estadio pequeño, no es como el Allianz Arena del Bayern Múnich Que está como a 40 minutos de acá, es un estadio muy bacano al aire libre Ese parque tiene esa torre, es el mirador, me han dicho, es el mirador más alto que hay en esta ciudad Es apenas para ver toda la ciudad alrededor, tiene ese laguito tan bacano Es un lugar súper teso para venir a caminar con alguien, venir a correr Es muy deportivo pero también muy familiar, entonces está súper lindo Y aquí va a ser los Juegos Pirotécnicos del fin de año Hoy es 31 de diciembre del 2022 y aquí van a ser los Juegos Pirotécnicos Entonces no nos vamos a quedar todo el tiempo acá, yo creo que más tardecito vamos a ir a comer algo Y volveríamos en la nochecita pero el lugar está precioso y está pegadito A lo que es el museo y el edificio, el Headquarters de la BMW La verdad yo pensé que ese edificio quedaba en Frankfurt Pero no, me dieron la noticia que estaba ahí, yo dije no, no puedes aprovechar Y hice una tomita ahí increíble y qué edificio tan bacano No es tan alto como pareciera pero es muy bacano, o sea sé, muy bacano Y está ahí pegadito al Olympia Park Entonces este lugar sí o sí tienen que venir, es muy bonito Y el clima está una belleza, el clima está una belleza 31 de diciembre aquí en Múnich, Alemania, está una belleza Estamos como a 10 grados por ahí y me encanta Mientras que todo el mundo está ahí arropados con chaquetas y todo Daniel, Daisy y yo estamos tranquilos con este clima Está una delicia ¡Gracias! ¡Gracias! Muchachos, muchachos Y así acabaría el día de hoy en Bayern Múnich Muchachos, y así acabaría el día en Olympia Park con los Juegos Pirotécnicos Me atreví a elevar el dron, la verdad es que sentí adrenalina pura Pero valió totalmente la pena, qué espectáculo que vimos Esa noche, para mi sorpresa, los Juegos Pirotécnicos no son ilegales O sea, cualquiera puede venir y prenderlos donde quiera Entonces ese show, no había un show como tal de parte de la ciudad Sino que cualquiera traía dinamita y háganle Entonces, desde prácticamente las 11 de la noche No, prácticamente todo el día la gente ya iba votando dinamita Pero en ese parque, específicamente Por ahí desde las 10 ya la gente estaba votando Y el momento del nuevo año como tal Música full 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 de juegos pirotécnicos y eso fue un momento increíble, se vio increíble todo alrededor, se vio un espectáculo totalmente, entonces qué manera de terminar el año y qué manera también de terminar este vídeo contento, entonces nada muchachos quería decirles que si les gustó mucho el vídeo recuerden compartir, suscribirse, likear, ya saben que todo tipo de ayudarían muchísimo y ya nos veríamos en el siguiente aventura, ya nos vamos es para Berlín, entonces vamos por otra, vamos por otra, así que ya saben muchachos quédense ahí para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!